I'm on a sugar crash, I ain't got no fuckin' cash, baby I should take a bath, come on fuckin' pray to have, I'm not only just a bitch, I hear this fuckin' shit, nothing that I reckon make me Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Cosette de Agenda con otro episodio de un amigo que me dijeron que ya está en el final, no sé, tal vez salga muy obvio, tal vez no, pero en realidad además ya estamos y en el capítulo anterior pues me libré de unos carniceros, yo no sé, yo me dijeron que me tocaba ahora enfrentarme con una especie como de gordo No estoy, pero es un reloj Ay, pero no, 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 no Qué pendeja me decía, me iba hasta el... Hasta la orilla del tubo, ¿qué es eso? ¿Qué estoy? ¿Estoy como qué? ¿En la playa? ¿O estoy en un barco? Ay, güey Ay, güey, estoy en un barco Eh, pero no estoy Ay, güey, estoy en un barco Ay, güey, estoy en un barco Ay, güey, no me chisgas, que te me alcanzo a ver yo misma Entonces, todo ese tiempo está en un barco O lo que parece que es un barco Es que pasa con una especie de gordo Una fortaleza, por tanto, algo por ahí Ay, Dios, ya, pero subo Montón de gordos, ¿o qué es eso? No, 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 no Qué se veo ahí, ¿eh? Es que se veo ahí, ¿eh? Ay, Dios y un montón de gordos y esa señora es la que se vio al inicio la kabuki o como se llame ay wey ay estoy en especie como del restaurante o que pedo ay dios me vio el gordo me vio el gordo ah me vio el gordo ay no me vio el gordo me vio el gordo me vio el gordo me vio el gordo de vomitar a mi no volveré a verla a comerla como quería me vio el gordo me vio el gordo me vio el gordo me vio el gordo No, 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 no es cierto, pobrecito. Ay, no me ven que tengo que atravesar esos gordos. Ok. ¡Eh, pendejo! ¡Ah, eh! ¡Eh, pendejo! ¡Ay, por fin! 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 ¡Ay, miércoles! ¡Miércoles! ¡Ah! ¡Ay, por fin! ¡Ah! ¡Ay, por fin! ¡Ay, por fin! ¡Ah! ¡Ay, por fin! ¡Ay, por fin! ¡Ah! ¡Ay, por fin! 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 ¿Cómo va bien, Albert? Llegó, Albert? ¿A quién me fue? ¡Sombría! ¡Ay! ¡No me dejo de su persona, qué susto! ¡No mames! ¡Ay, yo tenía un hombre! Ok, sí, ya sé, ya sé, me está dando hambre Sí, dame esa salchicha, esa salchicha, dame la salchicha Eh, no, pero dame la salchicha, no es bueno, cabrón Mira, no, somos caníbares Arriba, arriba, arriba Te vi, a mí me iba ahí arriba Lo siento, mono, pero, ¿era, eras tú o yo? ¿Qué fue? Más cerca Ok Ay, por fin ya me libré de esos gordos Uf No Ay, Dios, qué cuadros más Ocupo la llave Uy, estoy más cerca Ay, Dios, la canción Se está viendo en un espejo roto ¿Qué chiste es ese? ¿Cómo se llama maravilloso? ¿Qué chiste es ese? Ol boom ¿Cómo se llama maravilloso? Cale y madre, ¿no? Pero ya no está. Hay abrimos que rompían sus muñequitas. Es como un auto guardado. No, no, ya ven, no. Ay, me asustó el muñequí. Pensé que era ella. Ay. No mames. ¿Me canso? ¿Me canso? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Me canso? ¿Me canso? ¿Me canso? ¿Te puedo hacer espejo? Osea, ¿tomo el espejo? Su madre ¡Uff! ¿Pero qué pasó? ¡No! ¡Pedalos! 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 ¡No está! ¡Rápido! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Atrás, perra! ¡Atrás, perra! ¡La tenemos! ¡Rápido, el espejo! ¡Ey! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Tengo buena calidad, perra! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Para esto! ¡Uff! No falta para matarla. ¡Ay Dios! ¡Uff! ¿Ya la maté? Diga que ya la maté. ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Tome la mujer! ¡Ay no manches! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr en serio! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Bueno! ¡Sí! ¿Y ahora? ¿Qué sigue? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡No puedo correr! ¡Ah! ¡No puedo correr! ¡Ay! No puedo correr en serio! ¡Ahor Δ! Rey zig hazlostrôt! Vaya ya quería una salida distrautita. Estoy ahí, pero ¿ahora qué hago? ¿No puedo correr? ¿Te robé el arma o qué? Como que sí, le estoy robando el arma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?